Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Espejo y acá estamos con... Gracias, Pinoza. 22 años de la UPC. ¿Qué tal, gracias? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Esto es para mi curso de formulación de la UPC, para mi tesis 1. Son básicamente 10 preguntas, es una entrevista. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿con quién regularmente realizas tus viajes? Ya sea amigos, familia, pareja, ¿y qué actividades realizas en estos viajes? Si varían dependiendo con quién te encuentres. Bueno, en verdad varía completamente con quién viaje. Viajo bastante con lo que es mi familia, pero también últimamente por la edad que tengo con mis amigos, o con mi placo de lo más normal. Y las actividades que hago en verdad dependen con quién viajes. Viajo con mi familia generalmente es más turistear, por así decirse, ir a lugares importantes, ir a visitar la ciudad. Si estoy con amigas, quiero más un viaje que sea de fiesta, por así decirse, donde quieres conocer gente, donde quieres relajarte también. Y si es con mi placo, es más la idea de ir a tomar sol, estar tranquilos, no tanto salir ni conocer, sino relajarte. Y generalmente, ¿con quién viajas más? ¿Con tu familia o con tus amigos? Con amigos, de todas maneras. Ya. La pregunta número dos sería, ¿qué tipo de hospedaje sueles reservar? ¿Hotel, hostels, departamento o casa? Creo que casas o hoteles. Los hostels no tanto, pero los hoteles me parece que tienen todo lo necesario, pero depende también, en verdad, como dije, a dónde estás viajando. Creo que en general me quedo en hoteles, pero prefiero yo ir a una casa siempre. Ya. La pregunta número tres sería, ¿qué actividades te gustaría o sueles realizar en tus viajes? Me gusta más que todo relajarme, me gusta tener como destino lo que es la playa bastante, entonces las actividades que quiero son, a ver, meterme al mar, poder hacer actividades en el mar, más que todo, como jet ski, cosas así, que otras actividades. A veces en los hoteles a veces tienen tipos de actividades que son como expediciones, no sé si es que entiendas lo que Punta Cana, Cancún, tienen esas expediciones que son a lugares cerca, que tienen un poco de selva, que tienen un poco para descubrir lo que tiene cada país. Ya, buenísimo. La número cuatro sería, ¿consideras importante que los paquetes incluyan servicios de entretenimiento? Sí y no, o sea, obviamente es un plus para un paquete tenerlo, pero no es lo que determina si lo voy a elegir o no. De todas maneras, sí ayuda un poco, porque es un plus, te da ganas de... Le suma al paquete saber lo que vas a poder hacer y que vas a estar seguro, y que no vas a tener que estar buscando las actividades que vas a tener que hacer en el momento, pero no es lo que determina dónde voy a ir, ni qué quiero hacer. Claro. Luego, ¿consideras que los comentarios en las redes sociales son un factor determinante para confiar en un servicio de viajes? Sí, de todas maneras, lo que más leo son los comentarios, y veo más o menos como qué dice la gente, y no sé si has visto esas puntuaciones estrellitas de uno a cinco, en verdad me voy a llegar bastante por eso, porque es la experiencia de las personas. Un hotel te puede vender una idea, pero en verdad las personas que han ido son las que pueden jugar mejor cómo te tratan en el hotel, o los servicios que tienen. Buenísimo. La número seis sería, durante tu planeación de viaje, ¿cuál es el factor por el que estarías dispuesto a pagar un poco más? Pucha, creo que la locación del hotel o de la casa me parece lo más importante, porque eso determina qué tan cerca vas a estar, no sé, si estás yendo a la playa, qué tanto vas a tener que caminar para tener la vista que quieres, o si te despiertas, en verdad lo mejor del mundo es como salir y ver el sunset, y ver el sunrise, y ver el mar, la playa, los animales, me parece que la vista es muy importante, y si estás muy cerca de la ciudad, generalmente hay ruido, en verdad, entonces, eso es un factor por el cual yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, con tal de estar tranquila y feliz con eso. La número siete sería, si como usuario tienes propuestas de mejora para el app, ¿por qué medio te gustaría informarlo? ¿Por qué medio? Creo que a mí no me importaría mucho el medio, más le importaría a las personas de un app de viajes, porque por mí yo lo podría poner dentro de las reseñas de los hoteles, ahí comentarlo, pero me parece que una persona debe querer que ese tipo de comentarios sean privados porque son mejoras propias de lo que es la aplicación, entonces podría ser una parte por mensaje. Por mensaje. Bueno, el número de estos sería, ¿alguna vez has adquirido un paquete de viajes por un app, o un app web? Si no es así, ¿lo utilizarías? Sí, de todas maneras, me parece como una ventaja poder encontrar un paquete, donde te den el vuelo, donde te den el hotel, donde te den las actividades, es un plus lo que te da, porque te quita como que el peso encima de estar buscando, y aparte generalmente en esas aplicaciones puedes dar los comentarios, entonces de por sí tienes un plus de cómo hacer tu experiencia, por las experiencias de las otras personas, y me parece lo mejor del mundo poder tener, tipo, solo pagar una vez y que te den tu vuelo, que te den el hotel, que te den las actividades que vas a tener, y ya tener todo tu viaje planeado, eso, tranquilo. Sí, lo he comprado varias veces, pero sí lo he comprado. Entonces sí lo utilizarías mediante un app. Sí. Buenazo. La número nueve sería, ¿cuáles son las plataformas donde más consultas e información ves para tus viajes? En verdad no veo mucho por lo que son las privadas, porque creo que, o sea, no ves de frente a la página, avianca o la tambo, esas cosas, creo que eso ya queda un poco en el pasado, creo que la mayoría de personas ahorita lo que usan son despedar, hoteles, kayak, todas esas cosas, sky scanner, todas esas cosas que en verdad son plataformas donde te dicen de frente, comparan un montón de listas de precios, y te van a dar obviamente la mejor opción, lo que más te recomiendan, lo que la gente es fiere, me parece que estas son las aplicaciones que más usaría la AVA. Acá hay que ser la mejor opción de la aplicación. Ya. Bueno, y lo último y para finalizar, el número diez sería, ¿alguna vez has decidido viajar gracias a una publicidad que viste? ¿De dónde era esa publicidad? Más que publicidad, creo que a veces tienes un poco lo que es la idea en la cabeza, y empiezas a buscar por internet, cosas así, y no sé si es que saben lo que es Cookies, pero si me han terminado una publicidad, por ejemplo, si me quiero ir a Miami, y digo ya, entro, y está a 700 dólares el pasaje, pero lo que es Cookies es que solito te dice, ya, esta persona está buscando lo que son pasajes a Miami, entonces a veces estoy en Instagram, y de la nada me sale, pasaje a Miami a 450 dólares. ¿Y saben que si estás buscando eso, y obviamente si te determina esa publicidad, decir, ah, yo me quiero ir a este lugar, y esta es tu oferta, entonces este tipo de publicidad, por ejemplo en Instagram, en Facebook, que siempre te sale, de todas maneras, si hay determinado un par de viajes al menos. Ya, entonces por Facebook dices, por redes sociales. Claro, por redes sociales. Ya, ya eso es todo, muchas gracias, gracias, gracias por tu tiempo.